No está bien, pero no te enojes, no lo ves Es que siento celo, no lo ves Papi, lo siento, papi, lo siento No quise hacerte una escena, pero Yo casi siempre me desespero Si alguien te mira, ¿y quién no suspira? Por esa carita que tiene Mami, te juro que soy sincero Y aunque me tiren, tú vas primero Sé que no lo expreso como de vos, pero Y yo te tengo por encima de esto Las mujeres y el dinero no son Suficientes pa' alejarme de ti Yo lo que quiero es ir a buscarte Y dejarte pa' que hagamos esto Yo te tengo por encima de esto Y si quieres alejarte de mí ¿Por qué corres pa' venir a buscarme? Contigo yo lo tengo todo Odio y amor Baby, no me guardes rencor Y perdóname por todas las veces que salía Cuando me iba por la noche y llegaba en el día Con excusas y cuentos Juro que ya no soy eso Nada me importa más que lo nuestro Romper no sé si nos compensaría O si nos arrepentiremos pa' toda la vida Fue tanto tiempo de bien Y que va entre nosotros Que ahora que te tengo solo para mí Me resulta tan raro Tenerte aquí a mi lado Y no me preocupes que piensen que Que esto es lo que hice, esto es lo que quiero Tal vez cambiaste y yo también cambié Pero es tan difícil, bebé Yo te tengo por encima de esto Estas formas y el dinero no son Suficientes pa' alejarme de ti Pero es lo que quiero ir a buscarte Y traerte pa' que hagamos de esto Yo te tengo por encima de esto Y si quieres alejarte de mí Porque llamas pa' que vaya a buscarte Está bien, pero no te enojes, no lo ves Es que siento celo, no lo ves Papi, lo siento, papi, lo siento No quise hacerte una escena, pero Yo casi siempre me desespero Si alguien te mira y quién no supiera Por esa carita que tiene Yo te tengo por Por encima de todo Por encima de todo Por encima de todo Si te veo bailar Si vas a besarme Encima de mí Encima de tú Oh, 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 oh